Buenos días. Bolivia es un país que promueve la cultura de la paz, diálogo y tolerancia. Posee una profunda vocación de integración con la región y el mundo para contribuir al desarrollo equitativo con respeto mutuo. El rol histórico y cosmovisión de su pueblo promueve la cooperación, armonía y complementariedad. Como muestra clara de esta cosmovisión, el pasado fin de semana, el Estado Plurinacional de Bolivia restituyó a territorio chileno, digna y rápidamente a dos carabineros de Chile que ingresaron ilegalmente a territorio boliviano, preservando sus derechos humanos, integridad física, psicológica y su dignidad humana bajo un espíritu de cooperación policial y consular. Para Bolivia, ante cualquier incidente o problema, sea de carácter económico, social, cultural o humanitario, debe prevalecer la cooperación internacional, el pleno respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales para poder entablar una genuina relación de amistad y hermandad que existe entre los pueblos de Avialala. Es por ello que la actitud de Bolivia en esta ocasión, al no judicializar el caso de dos servidores públicos chilenos que desempeñaban sus labores en una frontera que es difícil de reconocer, se fundamentó en que la función y la buena fe de los servidores públicos debe ser plenamente respaldada en tareas de cooperación fronteriza y operaciones de lucha contra delitos transnacionales. En este sentido, el presidente Evo Morales Aima instruyó que ambos carabineros fueran devueltos a su país con la mayor celeridad, a 51 horas de su detención. En coherencia con dicha decisión, invitó al gobierno de Chile a retomar el diálogo para que juntos podamos construir instrumentos bilaterales para el tratamiento de este tipo de incidentes fronterizos. Asimismo, deseo enfatizar que en la misma línea de nuestra política exterior, a inicios de este año, Bolivia propuso a Chile retomar el trabajo bilateral en el marco de los mecanismos instituidos y dando cumplimiento a las recomendaciones del Comité de Representantes de Aladi. En esta tónica, en la víspera, el gobierno boliviano hizo entrega de una comunicación oficial al Cónsul General de Chile, en la que invita al gobierno chileno a trabajar en un diálogo fructífero para lograr acuerdos que establezcan procedimientos y protocolos bilaterales dirigidos a la solución de incidentes fronterizos en la lucha contra delitos transnacionales que tengan como principios la cooperación recíproca, el respeto a los derechos humanos y la eliminación de todas las formas de discriminación, entre otros. Para este efecto, se propuso que el encuentro se realice en la Ciudad de La Paz el próximo 18 de julio. Por su parte, el gobierno de Chile también hizo entrega de una nota oficial invitando a reanudar las reuniones del Comité de Fronteras. El Comité de Fronteras Bolivia-Chile fue creado el año 1998 siendo un mecanismo bilateral de facilitación, cooperación, integración y desarrollo fronterizo en el que interactúan servicios de control de ambos países como la Policía Boliviana, Carabineros de Chile, Aduana de los dos países, Senasag de Bolivia y SAG, Servicios Sanitarios Agrícolas de Chile y otros actores de nivel municipal en diferentes ámbitos como la salud, sin fronteras y ferias transfronterizas. Por la magnitud de sus interlocutores y temática, consideramos que en el próximo encuentro bilateral entre Chile y Bolivia deberíamos, además de avanzar en instrumentos que aborden el tratamiento de incidentes fronterizos, adelantar la hoja de ruta preparatoria de la décimo tercera reunión del indicado Comité de Fronteras. Muchas gracias.